¡Pero que es amor! ¡Por eso me voy a... ¡No me quiero a morir! ¡Por eso a las cosas! ¡Eso te llevo en el corazón! ¡No me hacemos feliz! ¡Que mi vida ha sido lo mejor! ¡No me quiero a lo que eres! ¡Y siempre voy a alentarte! ¡Aunque no es el peor! ¡No me quieres a losuda! ¡No me mejor no es el peor! ¡Que mi vida ha sido lo mejor! ¡Que mi vida ha sido lo mejor! ¡Eso te llevo en el corazón! ¡No me has hecho feliz! ¡Que mi vida ha sido lo mejor! ¡Que tu ser donde estés! ¡Y siempre voy a alentarte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!